El gallo cantó Las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces Y este es un versículo y un momento tremendo Hay una frase que dice, soldado advertido no muere en guerra Y Pedro había sido advertido de que lo iba a negar Y no habían pasado 24 horas cuando pasa esta cena Pero lo que me llama la atención de todo esto es que Jesús lo voltea a mirar Que Jesús vuelve la mirada hacia Pedro Y es algo especial Porque tal vez muchos pensamos que como pudo Jesús mirar a Pedro Cuando le había dicho, me vas a negar, casi advirtiéndole pilas Mira, el diablo va a venir a tentarte y vas a meter las patas ¿Cómo lo pudo haber visto? Y yo siempre me hago una pregunta Si tú hubieras sido Jesús y hubieras estado en el momento de Jesús ¿Cómo hubieras visto a Pedro? Yo hago una conclusión que si hubiéramos tenido en ese momento Facebook, Twitter, Instagram, todas esas redes sociales Hubiéramos puesto mensajes fuertes Como rebelde, traidor, pecador, hijo del diablo No le hablen, qué sé yo, tantas cosas Que cuando vemos a alguien cometer errores, lo juzgamos Pero la mirada de Jesús fue diferente La mirada de Jesús llevó a Pedro a llorar amargamente Y a poder comenzar su camino y su proceso de perdón y reconciliación con el Maestro La mirada de Jesús te levanta La mirada de Jesús te restaura La mirada de Jesús es una mirada tan cargada de amor Que no importa lo que hayas fallado Que no importa tu pasado Él te mira y te dice Hoy es el momento, hoy es el tiempo Te amo, te perdono Deja que la mirada de Jesús cautive tu vida Que me ha hecho tu mirada Si he quedado aquí en mi mente, me cautiva la razón Me observas en silencio, cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor La noche se hace frío, los deseos agonizan, sin tristeza el corazón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz, tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma No olvido, en ti encuentro perdón Son tan dulces tus palabras, que me envuelven y me atrapo Algo mía tu canción, la canción que me levanta, que me ama y que me aleja De esta absurda tentación Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro Con mi mente y corazón Me encuentro perdón, me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma No olvido, en ti encuentro perdón Y este amor, con tres días le bastó No murió, con poder se levantó Vida es tú y vivo yo No murió No murió Si te amo Si te amo Síooo No murió Encuentro perdido y estoy confundido Recuerdo en silencio tu voz Tu voz que penetra en mi cuerpo En mi alma no olvido En ti encuentro perdón Perdón que del cielo va cociendo en mí Ese niño murió por mi amor Te amo a ti, te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti, te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti, te amo a ti Tan solo a ti Te amo a ti, te amo a ti Tan solo a ti Tan solo a ti Tan solo a ti, te amo a ti Tan solo a ti, te amo a ti Gracias.